Alberto Núñez Feijó, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, estábamos rememorando ese momento, el programa en San Genjo, que aparece aquí en mi libro, varias fotos, que mientras estábamos en la entrevista, y nos iban llegando, no el eco, sino la transcripción literal de lo que estaba diciendo el otrora presidente del Partido Popular, Pablo Casado Blanco. Entonces, el señor que es aparentemente inexpresivo, pero claro, hay ante cosas que no recuerdo, que le había recordado que tenía las atribuciones para echar a todo el mundo, que podía echar a Teodoro y a todos los demás, porque está legalmente dentro de las facultades del presidente, y de pronto llega ya la calumnia salvaje, el ataque personal, y dice, pasa en papel, y dice, no está por la labor, evidentemente no está por la labor. En ese momento, claro, a usted ya le tocaba venir, ¿no? Eso ha dicho usted allí, efectivamente, en directo. Sí, sí, porque es que, yo le dije, se le está poniendo cara de, no sé si presidente o candidato a presidente, que a veces es lo mismo, cuando es jefe de la oposición, es el candidato, lógicamente, a la Moncloa. Pero en este tiempo, que es un año, no, tampoco es mucho, la verdad, pero han pasado tantas cosas y pasan tantas cosas, ¿cuál es la parte, digamos, negativa, lo que más le ha costado, digamos, de asumir ese papel muy distinto del que ha tenido tantos años en Galicia? ¿Y cuál es la parte positiva? Es decir, ¿qué es lo que más le ha costado y qué es lo que más le gusta en estos momentos? Yo creo que hay muchas más partes positivas, y nos retrotraemos aquella mañana en Sanchencio, y ahora estamos en este momento contestando a esta pregunta, el balance claramente es, no positivo, sino mucho más de lo que yo esperaba. ¿Por qué? Porque ordenamos el partido de forma rápida, porque hicimos congresos, uno de ellos fundamental fue el de Madrid, donde asumimos el liderazgo, no porque el partido lo dijese, sino porque los votantes habían decidido que la presidenta de la Comunidad de Madrid debía ser la presidenta del partido, porque había ganado contundentemente en las elecciones. Ordenamos el partido, cosimos el partido, y el partido empezó a caminar de forma inmediata. Posteriormente nos fuimos a las elecciones andaluzas, y conseguimos algo histórico, ¿no? Y es que un partido como el PP gane con mayoría absoluta en la comunidad autónoma más poblada de España, ¿no? Después acabamos de celebrar las autonómicas y las municipales, ha sido un espectacular incremento de votos, de 5 millones de votos hemos pasado a 7 millones, del 22% de votos hemos pasado al 31,5% de votos, y por primera vez en 7 años el Partido Popular gana unas elecciones generales, porque las municipales son generales. Y en comunidades autónomas hemos ganado en todas las comunidades autónomas, en el 19 no habíamos ganado en ninguna, en ninguna, ahora hemos ganado en todas, salvo en Asturias y en Castilla-La Mancha, con un empate en diputados en Extremadura, pero en Asturias y en Castilla-La Mancha nos hemos quedado a 900 votos de poder coaligarse y sumar y gobernar, ¿no? Por consiguiente, yo no puedo imaginar un balance como el actual hace un año, ¿no? Lo negativo, si es que hay algo negativo, bueno, lo negativo ha sido dimitir como presidente de Galicia. ¿Por qué? Pues porque era mi vocación, era lo que los gallegos me habían confiado, y dimitir después de cuatro mayorías absolutas, así en un tiempo muy breve, muy corto, pues lógicamente impacta ahí desde el punto de vista familiar, pues hombre, decirle a la madre de mi hijo, a mi hijo, sobre todo a mi hijo, ¿qué edad tiene ahora? Que todavía lleva la camiseta al deporte. Pues vaya a racha. Pues fíjense. Pero bueno, oye, hay que estar a las duras y a las maduras. Ah, por supuesto. Pues tiene seis años, seis años, y siempre me pregunta cuándo se vuelve a Coruña, ¿no? Pero bueno, yo creo que poco a poco se ha dado cuenta de que el Real Madrid es un gran equipo. Lo es. No, no, el Real Madrid es el templo, es un club. O sea, el único club que resiste a los estados arabios. Pero yo estaba, estábamos ayer y estos días atrás, pero sobre todo ayer, haciendo que ni él las hombre es un número dos. Yo decía, vamos a ver, a mí lo que me sale, él es hombre, pues tendría que ser mujer, por las malditas cremalleras estas y tal. Mujer, a ser posible no política, perfil, cuarenta tal, experiencia empresarial, autónoma, no vive de la política, viene de la empresa, la gran empresa, buen aspecto, discreta, guapa, distinguida y tal. Yo, coño, pues el número dos me sale su señora, o sea. Es verdad. Yo creo que... Al final, ¿quién es su número dos? Eva es lo suficientemente inteligente, pues para no... Se ha sacrificado viniendo a Madrid, pues hombre, ya... Sí, no, se ha sacrificado y la verdad es que desde el punto de vista profesional, pues ha tenido que renunciar a muchas cosas, ¿no? Pero bueno, yo le agradezco mucho, pues, pues todo lo que... lo que ha decidido hacer, porque al final quien decide es ella y a quien le corresponde a tomar las decisiones y siempre las ha tomado es ella, ¿no? Bueno, vamos a intentar entre hoy y mañana cerrar todas las listas, si es posible hoy mejor que mañana. Y... Mire, la verdad es que este partido es un partido que no ha perdido mucho tiempo en el tema de las listas. Aquí no ha habido cuotas, no ha habido venganzas, no ha habido vetos. Yo creo que estamos dando un mensaje de que nuestro objetivo son qué programa vamos a presentar, qué propuestas vamos a presentar y si somos capaces o no de ofrecerle a los españoles un cambio seguro y un cambio tranquilo, ¿no? Por tanto, viendo el espectáculo que se ha armado en el gobierno, viendo el espectáculo de altos cargos del gobierno que llevaban semanas como altos cargos y que se han ido del gobierno porque su objetivo es conseguir un acta, viendo el espectáculo del Comité Federal del Partido Socialista donde varios presidentes autonómicos del PSOE ni siquiera han acudido al Comité Federal, viendo dimisiones en bloque en Aragón, en Ávila, en otros lugares de España de las listas del Partido Socialista pues yo me siento muy orgulloso de mi partido. En mi partido no hay corrientes, no hay ni feijoístas. ¿Cómo que no? Los son todos, pero vamos, esta mañana las corrientes son, hay una corriente feijoísta que dice que había que ayudarle a usted acabando cuanto antes en lo de Valencia firmando y otra corriente, no menos feijoísta, que dice que había que ayudarle a usted difiriendo, dilatando el pacto. Está en la prensa de hoy. Ya, ya. O sea que no es que haya corrientes, es que hay diversos afluentes, todos de feijo, que confluyen en las generales como por otra parte es natural. El partido es un partido que ha aprendido de los errores que hemos cometido como cometen todos los partidos y en este momento, insisto, yo me siento absolutamente cómodo y les reitero, yo he escuchado a todos los presidentes autonómicos, es mi obligación, es mi deber. A mí me gustaba que me escucharan cuando estuve en Galicia y después he decidido yo de la misma forma que los presidentes autonómicos han decidido sus listas al Parlamento, están decidiendo sus gobiernos, lo cual es lógico, porque como un presidente de gobierno de una comunidad autónoma pueda aceptar que Génova le imponga dos, tres, cuatro consejeros, como un presidente de gobierno de una comunidad autónoma pueda aceptar que Génova le imponga un tercio de su grupo parlamentario en la asamblea legislativa, eso no, automáticamente desprestigiamos al presidente del partido y de la comunidad autónoma. Pero esa era la tradición que habían impuesto Teodoro y Casado, es que riñeron en Andalucía con Juan Manuel Moreno, en Madrid con Ayuso, en Valencia, bueno, con Mañueco en Castilla y León, si es que al único que le temían, no digo respetaban, pero temer era usted, a todos los demás les movieron el asiento, le quitaron la alfombra de debajo, pero hay una cuestión de fondo. Pero que no se escurra a César, si van a cerrar las listas hoy, que nos será pequeña primicia a quien va de número 2. Yo no voy a dar los números porque primero no me corresponde darlos, lo que sí le puedo decir algunas cosas de lo que irá en la lista. Primero, en la lista va a haber personas que creo que son buenas, que han tenido experiencia en la Asamblea de la Comunidad de Madrid y que van a estar en la lista. Por tanto, personas que han trabajado en el ámbito del gobierno de Ayuso va a estar en la lista y me parece además fundamental que en la lista de Madrid haya gente que haya hecho política en Madrid. El otro día entrevistamos al señor Laschetti, ¿podría ser el señor Laschetti? Estaría encantado, pero por lo que me ha dicho la presidenta Ayuso, Laschetti ha preferido dar un paso al lado y salir del Ejecutivo, tanto en la Comunidad de Madrid... ¿Cómo nos engañó entonces en la entrevista? No, no, no engañó. No creo que Laschetti sea una persona que engañe, ¿no? Pero digo que va a haber personas que han trabajado en la Asamblea y en la Comunidad de Madrid, primera cuota, segunda cuota, va a haber personas que ya estaban en el Congreso de los Diputados por la Comunidad de Madrid, otras lamentablemente pues no pueden entrar porque no hay sitio para todos y después habrá algunas personas que han trabajado conmigo y siguen trabajando conmigo en Génova. Por tanto, la lista se compone de esta forma y no hay gente fuera del partido, pregunto, por si acaso el número 2 es... No es fácil, sí hay gente de fuera del Partido Popular, hay gente que militó hace algún tiempo en Ciudadanos y hay gente que no militaba en ningún sitio y, por ejemplo, por darle un... pues el director de la Fundación Reformismo 21, que es una persona que viene de McKinsey, de una consultora de prestigio, pues va a formar parte de la lista Pablo Vázquez, porque entiendo que es muy útil. Además, tiene experiencia de gobierno, ha sido subsecretario del Ministerio de Sanidad, ha sido presidente de Renzo, ha sido presidente de INECO, en fin, es una persona sólida y le fiché de McKinsey hace unos meses. Pero vamos a cerrar el número 2 de la Comunidad de Madrid, yo supongo que hoy, si es posible, una vez que tenga la propuesta se lo comunicaré a Isabel Ayuso y después la anunciaremos, pero creo que este es el procedimiento adecuado. A ver, la Comunidad de Madrid ya más... No, es que claro, ya estoy pensando, se me ocurre María Eugenia Carvalledo, que ha sido presidenta de la Asamblea, por ejemplo, muy en la órbita del equipo que en su día lideró el señor Astarlóa, se me ocurre, por ejemplo, Escudero, se me ocurre Antonio Zapatero, en fin... Bueno, está Enrique López, pero dice que vuelve a la magistratura. Enrique López ya ha pedido volver a la audiencia. No sé qué me parece peor, sinceramente, pero bueno, pero bueno, ya que se pone así, de esa manera, pues sigo pensando que la mejor era su señora, pero bueno, cuando ya no nos lo quiere decir, por lo menos que en casa digan, pues es verdad. Era yo mejor de número 2. Hay una larga tradición en Estados Unidos de que la esposa del presidente juegue después. Y en lo que no es Estados Unidos. Hillary Clinton, la propia Michelle Obama... El gobierno de España no salió bien eso, ¿no? No, no, salió regular. De hecho, Felipe González se divorció. No, no, no me refiero. Se fue el primero. No me refiero a los presidentes, me refiero a tener a una compañera, esposa, pareja, en la misma mesa del Consejo de Ministros que otro compañero del Consejo de Ministros se ha salido muy mal, ¿no? Sí. Y es más, fíjense el lío que se está montando ahora dentro del nuevo Podemos. Podemos es un partido curioso, ¿no? Lleva un año y medio enredado simplemente para cambiar el nombre. Ahora, en vez de Podemos se va a sumar. También se llama Me Junta Si Se Puede, que es el nombre secreto que apuntaron, dice que por error, pero está, hace página web, logo, partido y tal. ¿Por qué por error? Es mentira. Si es que mienten siempre, si es que si no mienten no respiran. Pero, ha citado usted a alguien de Ciudadanos. Vamos a ir a Barcelona. Allí en Barcelona haya llevado usted la número uno de Barcelona a la Cayetana y se la trae aquí a su lista en Madrid. Pero en Barcelona, no sé, no he visto yo, ha puesto de número uno no a Alejandro Fernández, que era el que estaba, sino a alguien que estaba en Ciudadanos, convocando a los de Ciudadanos una semana antes. Buena persona, buen chaval, Nacho, pero que no tiene, digamos, la trayectoria o lo que sea, ni dentro del PP, ni casi fuera, porque Ciudadanos allí era antes otra cosa. Estos son los últimos que quedaban, aunque no sé desde cuándo. Pero tiene un primer, y eso, claro, lo tiene que decidir usted, tiene el primer papelón, nada fácil, es a quién hace alcalde de Barcelona. Porque tiene, por un lado, Colboni, que no deja de ser un aliado de Colau, pero es Colboni el candidato, o por el otro lado, tiene a Trías, que es Puigdemont, que es Puyol, que es el golpe de Estado, ya directamente, Colboni, no digo que lo combata mucho, pero al menos el PSC no estuvo en el golpe de Estado, pero Trías sí. Y entonces, ¿qué van a hacer? ¿A quién hace un alcalde en Barcelona? Yo creo que el número uno nuestro por Barcelona, Nacho Martín, es un buen, es un buen elemento, es un constitucionalista absolutamente convencido y cabal. Nosotros tenemos que seguir ensanchando nuestro partido en Cataluña y todo el voto constitucionalista vamos a intentar captarlo, porque está claro que el Partido Socialista de Cataluña pues es constitucionalista en el discurso y no constitucionalista en su acción de gobierno. Acaban de pactar ayer la diputación de Lleida y la diputación de Tarragona con Esquerra Republicana de Cataluña. Sí, pactan y la de Barcelona está la señora de Puigdemont eternamente colocada con un sueldazo. Entonces, bueno, el Partido Socialista que dice que es constitucionalista gobierna con los independentistas y no solo gobierna sino que le da las presidencias del gobierno. Por tanto, el voto constitucionalista es nuestro objetivo en Cataluña, Alejandro Fernández es nuestro portavoz en la Cámara, por tanto, parecía razonable que se ira de portavoz en la Cámara y a partir de ahí hay un debate en Cataluña que entiendo que está desenfocado. Primero, porque el Partido Popular no puede hacer alcalde a nadie. El Partido Popular no va a votar a Trías, no va a votar a Trías porque nosotros no estamos de acuerdo con que Junts tampoco, lamentablemente, vamos a apoyar a Colboni al menos de momento porque Colboni nos ha dicho que no quiere saber nada de nosotros, que lo único que quiere son nuestros votos, pero que Colboni va a seguir en el gobierno y que el matrimonio Colboni que fue en la legislatura anterior, ahora es el matrimonio Colboni-Colao porque simplemente lo que cambia es quién preside el ayuntamiento pero no la coalición. Nosotros le hemos planteado a Colboni la posibilidad de hacer un gobierno constitucionalista en el Ayuntamiento de Barcelona, incluso le hemos dicho estamos dispuestos para que se acredite que se gobiernan a los constitucionalistas de participar en algún área del gobierno y su respuesta al menos a la que a mí me han trasladado es que con el PP no se pacta nada, con el PP no se acuerda nada, lo único que tiene que hacer usted es votarme pero yo con usted no acuerdo absolutamente nada, por tanto me da la sensación que ni Colboni ni el señor Trías tienen mucho interés en... Bueno, pero si usted no vota a Colboni sale Trías. Eso no es nuestra responsabilidad. Hombre, sí, porque si vota a Colboni no sale Trías, no, si son dos males. Si voto a Colboni sale Colboni y Colau con un desprecio y una humillación directa al Partido Popular que es que con ustedes no pacto ni hablo ni concreto. Por tanto, al final mis compañeros el día 17... ¿Se ha ofrecido Trías algo? No, ni nosotros se le hemos pedido. Así como a Colboni sí le hemos pedido o le hemos propuesto oye, primero Colau no puede ser tu número dos porque Colau no es una persona que haya concitado acuerdo en la ciudad de Barcelona nosotros al señor Trías no le hemos propuesto participar para nada en su gobierno pero insisto me da la sensación que en Barcelona se hará un acuerdo entre el PSC Esquerra Republicana y el señor Trías pues habrá un acuerdo en el que intentan enredar al Partido Popular pero el Partido Popular tiene muy claro que no va a apoyar un gobierno independentista ni va a apoyar un gobierno populista que es el señor Colboni y la señora Colau si el señor Colboni quiere hablar con el Partido Popular estamos a su disposición pero que el señor Colboni tenga a la señora Colau como ticket de gobierno y que además desprecio al Partido Popular comprenderá usted que para esto el Partido Popular ¿Ustedes verían eso un gesto? Eso es un paso importante si la señora Colau no forma parte del gobierno que ha sido rechazada por la mayoría de la gente que vive en Barcelona eso sería un paso muy importante de momento insisto la información que tenemos es que la señora Colau va a formar parte del gobierno del señor Colboni en el caso de que él hace a la alcaldía Don Alberto explíqueme según las informaciones que yo tenía que creía que tenían digamos una buena fuente ustedes inicialmente se plantearon que los pactos en las comunidades autónomas donde había que llegar a acuerdos para implementar mayorías se iban a posponer a después de las elecciones el 23 de julio para no dar el argumento que ya se está utilizando del PP y Vox vienen juntos la alerta antifascista etcétera etcétera y ahora han cambiado de partitura ¿por qué? Pregunto Las informaciones es importante contextualizarlas todos los comunidades autónomas han de constituirse antes del 23 de julio todas si usted coge el reglamento de las cámaras de cada una de las comunidades tanto la primera como la segunda votación tienen que producirse en los entornos de junio principios de julio por tanto el 23 de julio el único escenario posible es o hay gobiernos en las comunidades autónomas o hay elecciones otra vez o hay segundas o segunda votación las segundas votaciones también están concretadas en el reglamento de la cámara se producen x días de la primera por tanto no es posible constituir comunidades autónomas después del 23 de julio agotados los plazos reglamentarios nos vamos a elecciones esa es la primera confirmación la segunda confirmación nosotros hemos dicho claramente y se lo hemos propuesto al partido socialista y ha sido criticado por ello en este programa por nuestro director de programa yo le he propuesto y lo reiteraba decir oiga deje usted gobernar la lista más votada pero no porque el PSOE es que es ilegal es que España tiene un sistema parlamentario dejar gobernar la lista más votada no es ilegal es abstenerse bueno eso es un apaño de partidos en contra del voto ciudadano es evidente que no estamos de acuerdo en esto y por tanto pues con la cordialidad de vida yo les pongo mi posición y mi posición sigue siendo ante un partido que gana si otro partido facilita la investidura pues oiga haremos pactos puntuales con el juego democrático de la cámara si son leales a las reglas del juego y a la constitución que no es el caso por supuesto entonces el partido socialista nos ha dicho que no a que gobierna la lista más votada no en ningún caso entonces en este momento ¿cuál es el contexto? el contexto es si el partido socialista pierde las elecciones y el partido popular no saca mayoría absoluta hay que repetirlas porque el partido popular no puede pactar con nadie hombre no parece que eso sea un contexto muy democrático y además que nos diga el partido socialista con quien debemos de pactar o quien no debemos de pactar un partido que ha pactado con el populismo de izquierdas más radical de Europa que es el partido comunista izquierda unida y el populismo de Podemos sumar etcétera un partido que está gobernando con independentistas en Cataluña y un partido que es presidente de la comunidad de Navarra o alcaldes en otros lugares de Navarra y del País Vasco con el apoyo de Bildu comprenderá usted que no tiene ninguna legitimidad para dar lecciones sobre pactos ¿qué es lo que ha pasado en Valencia? en Valencia el partido popular saca creo recordar 40 escaños Vox saca 13 y la mayoría son 50-51 pues evidente que Vox ha sido determinante en estas elecciones y la ha votado mucha gente se han sentado el señor Mazón y los representantes de Vox nosotros teníamos una una condición y es que no nos parecía razonable que formase parte del pacto ni de posibles acuerdos de investidura una persona que había sido condenada y lo respetamos absolutamente es un hecho que ha ocurrido hace mucho tiempo pero había una condena y Vox accedió a esa propuesta y automáticamente se desbloquea la cámara de las cortes valencianas y se hace un acuerdo muy sencillo sobre servicios públicos sobre identidad de Valencia en fin sobre determinadas cuestiones libertad educativa libertad de elección de lengua vehicular y automáticamente pues se establece ese acuerdo y se hace público ayer esta es la cuestión el señor Mazón ha sacado unos excelentes resultados en Valencia va a ser el presidente de la Generalitat y le corresponde al presidente de la Generalitat establecer cuáles son las condiciones para darle estabilidad y gobernabilidad a la comunidad valenciana porque de otra forma la única posibilidad sería convocar elecciones nuevas dado que el Partido Socialista no ha querido apoyar a quien había ganado las elecciones que es el señor Mazón y es que el señor Mazón ha ganado limpiamente las elecciones en la comunidad valenciana por tanto este es el contexto y esto es lo que se ha hecho hoy en Cantabria probablemente o mañana se llegará a una abstención del Partido Regionalista Cantabro y facilitará que gobierne la lista más votada si esto se hubiese hecho en Valencia sin Valencia el Partido Socialista si hubiese abstenido probablemente no estaríamos ante la necesidad perentoria de ese acuerdo en Canarias hemos hecho un acuerdo con Coalición Canaria bueno pues nosotros vamos a hacer acuerdos con aquellos que nos garanticen la estabilidad y que eviten a los ciudadanos volver a unas elecciones en el mes de agosto ¿Usted cree que Revilla garantiza alguna estabilidad en Cantabria? Revilla garantiza que la señora Burbaga que ha ganado la selección o sea la presidenta de la comunidad en la investidura después no sabremos exactamente qué es lo que garantiza o lo que no ¿Ese pacto es a cambio de algo? En absoluto y quiero aclararlo porque hay una serie de intoxicaciones interesadas y es evidente que hay interés en que no se haga lo que vamos a hacer hay una serie de intoxicaciones al respecto eso para nada blinda la limpieza y la transparencia del gobierno de Cantabria del PP y si hay alguna cuestión que tenemos que conocer y que lo que conocemos tuviese algún tipo de responsabilidad nosotros vamos a colaborar con la justicia como no puede ser de otra forma por el escándalo de corrupción que se conoce el caso Carreteras de allí de Cantabria pero van a promover ustedes alguna auditoría alguna investigación una cosa es colaborar con la justicia otra cosa es promover la investigación el consejero de Fomento o la consejera de Fomento tiene la obligación de saber en su departamento si hay alguna actuación algún contrato o alguna resolución que conlleva algún tipo de corrupción o sospecha la misma y en ese caso lo tendrá que poner en conocimiento el fiscal pero reitero por lo que yo sé el partido regionalista nos ha planteado como cuestión para la abstención el mirar para otro lado no es una condición que esté dentro o encima de la mesa no la han planteado y si lo hubiesen planteado nosotros no lo hubiésemos aceptado entonces don Alberto deducimos que el mismo razonamiento que usted acaba de exteriorizar para justificar los pactos que se han suscrito son los que usted utilizará si la aritmética parlamentaria si el PSOE no quiere que que gobierne la lista más votada y partiendo de la premisa de que usted puede ser la lista más votada usted entonces pactará con Vox si es necesario mire estamos en una situación preelectoral y voy a decir lo mismo que llevo diciendo años porque lamentablemente soy un político que tiene trazabilidad no lamentablemente yo prefiero tenerla y he dicho esto pero no hoy ni ayer ni antes de ayer ni un par de años yo me presenté por primera vez en Galicia en el año 2009 el señor Vieto Rubido era el director del primer periódico de Galicia La Voz de Galicia todas las encuestas que sacaba La Voz de Galicia ni una sola nos daba que el PP sacaba mayoría absoluta ni una sola eso es verdad recuerdo que se quedaban a dos a dos inicialmente y siempre inicialmente incluso no éramos la primera fuerza después las encuestas fueron mejorando y decían que íbamos a ganar pero nunca con mayoría y yo dije mire mi objetivo es conseguir una mayoría por lo tanto yo lo vuelvo a reiterar mi objetivo es conseguir una mayoría suficiente para gobernar mi objetivo no es pactar con Vox mi objetivo es conseguir una mayoría suficiente para gobernar y de la misma forma que parecía imposible que esto se pudiera producir en Andalucía se produjo y de la misma forma que no era fácil que se produjera en Madrid con Isabel Ayuso se produjo y de la misma forma que en Murcia perdón en La Rioja no era fácil pasar de una situación como la que teníamos a una mayoría absoluta se produjo o de la misma forma que en Murcia hemos sacado el 43% del voto y nos hemos quedado a dos de la mayoría absoluta este es mi objetivo yo no lo voy a ocultar entiendo que ese es su objetivo es más me parecería una necedad política que no fuera su objetivo dicho sea con toda cordialidad lo que le pregunto es imaginemos por un momento que usted no consigue su objetivo porque resulta que la necedad política voluntaria no le da para la mayoría absoluta le pregunto en ese supuesto que ya sé que usted no desea usted utilizaría el mismo argumento el mismo razonamiento que ha hecho antes para justificar lo de Valencia y lo de otros gobiernos autonómicos mire es que usted no me va a sacar de mi objetivo entre otras cosas porque si yo vengo aquí de candidato a la presidencia del gobierno y ya digo que mi objetivo es no sacar la mayoría suficiente y pactar yo eso se lo dejo a Sánchez yo el Frank Esteidó se lo dejo a Sánchez si la propuesta del señor Sánchez es volver a hacer lo mismo con Podemos con Esquerra con Junts con Bildu y con el PNV que siempre es la gran tentación del PP yo de Aitor me fío dijo Mariano Rajoy y una semana después de votar los presupuestos votó Echarlo yo no me quería que se fuese el señor Feijóo de aquí sin hacerle dos preguntas de futuro porque a mí me interesa mucho también si hay muchas preguntas hay muchísimas preguntas aunque quería hacerlo un matiz yo en el 2009 ya no era director de la voz yo ya estaba aquí en ABC es que parece que no ha habido perdón usted no pasa nada está bien que te recuerdes yo me vine en el 2008 a bocet pero en el 8 también sacabas encuestas bien mucho peor se acuerda de la primera cosa que dije siempre me reprochan las portadas del Prestige lo que sí me reprocha siempre 38 portadas del Prestige echando la culpa a la chuta de Galicia de que un petrolero con un capitán griego y una chatarra flotante nosotros no echaban la culpa nosotros contábamos lo que había bueno vamos dos preguntas de futuro que le quería hacer yo al señor Feijó precisamente yo ya salto Luis lo de los pactos ya me imagino que lo sabrá si son necesarios uno es la economía me aportaba hoy un ilustre economista a primera hora de la mañana que la situación económica palabras textuales dice no es que sea mala va a ser mucho peor dice porque eso de que la economía española va como una moto es una mentira dice estamos en el mayor momento decía en años que se le ha inyectado la economía española artificialmente 300.000 millones de deuda y 150.000 millones dice que no ha ocurrido nunca en los 50 últimos años dice 150.000 millones de fondos europeos que eso es la realidad con un paro creciente donde curiosamente lo que ha crecido es el empleo público según este experto me dice a partir de ahora la situación económica va a ser ciertamente mala una vez más le va a tocar a usted quien va a lidiar tiene ya nombres de quien va a lidiar con eso porque eso sí que requiere con un problema el 1 de enero vuelve la disciplina fiscal europea vuelve a Europa a decirle no gaste usted lo que no tiene el gobierno ha dicho que la economía va como una moto como una moto va como una moto que se cae por un barranco las motos se caían las de franco se caían el incremento de los precios de la cesta de la compra y como una moto va el incremento de las hipotecas y es que la media de incremento de las hipotecas al mes está en 300 euros 300 euros más de lo que se venían pagando cada mes eso sí que va eso sí que va va como una moto nosotros tenemos la deuda pública hemos incrementado la deuda pública el doble en términos de PIB que la media de la Unión Europea desde el año 2019 yo le he preguntado por el hombre sí 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 por el concluyo sí pero es que es muy importante esto no porque dice que concluye pero pincho de caña que no vale desde el año 2019 no es que es mucho más importante para los oyentes desde el año 2019 la emisión de deuda pública en España cada hora es de 8 millones de euros este programa de Federico Jiménez Santos que dura varias horas pues al finalizar su programa cada día estamos con 48 millones de euros más mira hombre sabe multiplicar asombroso de memoria esto en el gobierno no sucede pues son 200 millones de euros al día de deuda pública esto es la situación que tenemos 1,5 millones largos de deuda pública gastos financieros intereses de la deuda para el próximo año presupuestos del estado más de 40.000 millones de euros más que toda la capacidad inversora del estado entonces esta es la situación que ha dicho ayer el gobernador del banco de España que hay una serie de nubarrones y hay una serie de incertidumbres evidentes en España adicionales a la deuda tenemos la consolidación fiscal 4,8 de déficit público Portugal 0,4 10 veces más que Portugal en Portugal un gobierno socialdemócrata y aquí un gobierno populista sanchista por lo tanto tenemos el problema del déficit el problema de la deuda y el problema del agujero de las pensiones la situación es muy complicada ¿tengo personas o personas que pueden llevar la parte económica del gobierno? sí lo voy a decir no no esperaba menos qué novedad yo tenía otra pregunta si usted me pregunta con la misma sinceridad que yo le contesto le digo ¿tengo persona o personas para llevar la parte económica del gobierno? le digo sí lo voy a decir no déjeme que le repregunte ¿va a aceptar el debate económico que le ha propuesto Nadia Calviño? pero la señora Nadia Calviño es una señora que no se presenta a estas elecciones bueno pero sigue siendo la vicepresidenta económica pues la señora vicepresidenta económica le propongo yo a alguna persona del partido popular para que discuta Solvis Pizarro fue un antecedente para que discuta los temas económicos incluso lo puedo plantear cualquiera de ellas que no se presentan las elecciones en el PP porque ya teóricamente no se presentan las elecciones quizás porque le interesa algún cargo europeo o quizás porque está buscando alguna salida internacional pero hombre un poco de respeto el otro día plantea el nuevo programa económico del partido socialista con mucho interés seguimos sus planteamientos y el planteamiento es ninguno yo quería preguntarle también que a mí me parece muy relevante la figura del rey que ha quedado absolutamente eclipsada en estos cinco años cuando no combatida tiene usted una idea de volverle a dar un protagonismo a la institución de la corona en su etapa si llega a gobernar mira el rey es el jefe del estado si pero no lo parece en este es el jefe del estado y creo que es nuestro mejor ministro de exteriores en cualquier lugar del mundo y por tanto si yo tengo responsabilidad de gobierno le puedo asegurar que el rey será el jefe del estado por tanto mi jefe del estado y el mejor ministro de exteriores que pueda tener un gobierno que yo presida sin duda y por consiguiente las relaciones con la casa y el respeto hacia el rey y el que el rey tenga una preponderancia en la acción exterior de nuestro país va a ser una línea permanente de política que voy a intentar desarrollar en el caso de que ostente la presidencia el gobierno lo tengo clarísimo lo tengo claro desde el principio tenemos al rey más formado en muchos décadas y creo honradamente que es un activo de España incuestionable dos preguntas muy concretas se arrepiente usted de haberse levantado y aplaudido el discurso de Petro en el Congreso de los Diputados hablando de política exterior y otra cuestión el otro día avanzó la gratuidad de la enseñanza infantil de 0 a 3 años en toda España como ha hecho en Galicia como se hace en Madrid sé que su partido trabaja en un plan para el control de las redes sociales importante de los teléfonos móviles muy vinculado también a la infancia a la adolescencia a esa lacra que son los suicidios en menores está usted en condiciones de avanzarnos algo sobre este sobre este plan que tenga que ver con la prohibición por ejemplo de los teléfonos móviles a nivel nacional también yo no he aplaudido al presidente de Colombia yo he aplaudido al pueblo colombiano que es una cosa distinta este señor las cortes generales le invitan a dar un discurso ante las cortes y yo voy porque formo parte de la misma y yo soy el jefe de la oposición igual que fui a la cena que su majestad el rey le ofreció pero entiendo yo que tanto la cena como el aplauso se refieren directamente al pueblo de Colombia yo no voy a entrar el pueblo de Colombia no está de acuerdo con eso el 80% de desaprobación tiene Petro y lleva 6 meses no le oculto que no me importaría que hubiese un cambio en Colombia pero no no es mi responsabilidad ni mi posibilidad pero reitero que esto no era a nivel personal en ningún caso sino al contrario este el próxima semana viene otro país árabe en este caso a España me han invitado en la Casa Real a la audiencia y a la comida correspondiente de Estado y yo voy a ir porque soy el jefe de la oposición y porque creo en las relaciones exteriores de mi país y porque además me invita el jefe de Estado porque después de ese discurso en las Cortes nos fuimos a cenar a Palacio invitado por el jefe de Estado si pero el discurso de Petro fue en las Cortes y el aplauso digamos fue en los Estados Unidos si usted repasa el discurso no creo que tenga muchos pelos otra cuestión es la figura política de quien lo lanzaba sobre los tres años y bueno esto es una de las propuestas en mi opinión en materia de conciliación más importantes que ha habido en España y es la gratuidad de 0 a 3 años de las guarderías y que la gente pueda seguir llevando a sus hijos a las guarderías que están instaladas en las ciudades con financiación pública y yo he hecho un ofrecimiento yo estoy dispuesto a buscar el 50% de lo que cuesta esa medida siempre que la comunidad si le interesa ponga el otro 50% y no obligarles a hacer gratuidad en las guarderías y que las paguen en las comunidades autónomas que es lo que normalmente ocurre en los gobiernos que gestionan con el dinero de los demás nos preocupa muchísimo el tema de redes sociales y nos preocupa mucho que un menor pueda tener acceso a pornografía y pueda tener acceso a páginas de internet que son absolutamente impropias y que van en contra de la educación en valores de ese menor y entiendo que tenemos que hacer un esfuerzo tanto los operadores de móviles como los operadores de contenidos y los estados y vamos a intentar buscar qué fórmula y qué móviles se pueden vender que no tengan acceso a ese tipo de redes porque son perniciosas para la educación en valores de nuestros menores y la educación especial que ha sido una batalla de este gobierno contra los padres que son muchos en España y desgraciadamente porque el que no tiene un problema tiene otro pero España tenía tenemos una colega amiga compañera que vivía en Bruselas tenía un niño con mucho autismo la trajo a España mejoró espectacularmente y decidió venirse a vivir a España porque desde tiempos de Esperanza Aguirre que es cuando se crean los centros de excelencia y de educación especial que es lo mismo no todos los niños son iguales unos necesitan una atención y otros otra un superdotado puede estar tan discapacitado luego como alguien que tenga problemas de aprendizaje pero todo eso se lo ha cargado la ley CELA ahí tendrán que ustedes que entrar es verdad que hay cosas que son decretos leyes supongo que con otro decreto ley se arregla pero ese es un asunto el problema es que yo no quiero porque es que te das cuenta Rosana que me he quedado solo defendiendo el reloj esto es nuevo en mí esto me pasa con usted y con poca gente pero es que hay muchísimas llamadas de oyentes y yo creo que estaría bien que contestara a algunas pero para esto mando o sea ¿qué piensa de Yolanda? porque usted la conoce de siempre te sientes el reloj pero luego lo pisoteas es que si no sé que en fin es una persona muy hábil ¿no? sí mucho porque fíjense dónde estaba y a dónde ha llegado ¿no? siempre fue así yo creo que ha ido mejorando su habilidad para estar en el lugar oportuno en un momento oportuno ha ido mejorando pero hay que reconocerle que oye es candidata a la presidencia del gobierno del país proviniendo de una concejalía en la oposición en Ferrol cuando yo era director de la voz de Galicia sí que la conocí mucho porque me visitaba en el despacho y era candidata y era igual de cariñosa que ahora sí sí era muy siempre lo fue muy obsequioso pero quiero decir que se presentaba como número uno de izquierda unida no se conseguía ni un escaño bueno en Ferrol mayoría absoluta del PP ¿no? sí mayoría absoluta del Partido Popular algo tendrá que ver Yolanda Yolanda siempre se promoció pegada Ferrol que es un caso típico en Ferrol llevamos cuatro elecciones la primera de esas cuatro mayoría absoluta la segunda perdimos a mayor absoluta por mil la tercera perdimos a mayor absoluta por ochocientos y esta la ganamos por ciento cincuenta ¿tenemos una ley electoral adecuada? sí si estos ciento cincuenta votos hubiesen sido ciento cincuenta menos después de doce años consecutivos el pueblo de Ferrol votando de forma contundente a un candidato y a un partido que no pueda gobernar ese candidato y ese partido mayoritariamente votado por el pueblo de Ferrol ¿tenemos realmente una ley electoral en la que un concejal puede ser alcalde sacando solamente él el acta de concejal ¿de verdad que no debemos hacer una reflexión al respecto? ¿o es que los portugueses que la lista más votada es el alcalde automáticamente es un país que no tiene unas instituciones sólidas y una democracia intensa? yo creo que sí sacamos la conclusión entonces que usted si es presidente del gobierno modificará la ley electoral si soy presidente del gobierno ese asunto está encima de la mesa y voy a intentar tener los votos suficientes para poder aprobarlo pero lo he dicho insisto hace mucho tiempo Silvia como eres de la coruña sois dos y estáis mandando mucho pero tú no no has entrado tengo yo ya como el árbitro parezco el VAR entrando a ver los oyentes ¿qué le preguntan sobre todo? ¿qué es lo que abunda más? bueno hay muchas preguntas relacionadas con los pactos en lugares como Cantabria aunque se ha referido ya a esta cuestión bueno para que vea también la preocupación de los oyentes también sobre el desmantelamiento de las leyes ideológicas que ha aprobado este gobierno de Sánchez permíteme que antes planteé una cuestión que nos ha llegado de un oyente que por motivos bueno por miedo básicamente no ha querido mandarnos su mensaje de voz grabado por miedo a las represalias le ponemos en situación hace cinco años alquilaron su vivienda a un matrimonio con dos hijos estos inquilinos con el paso del tiempo se separan ella denuncia a su ex marido por malos tratos y desde entonces claro es considerada persona vulnerable hace meses que no paga el alquiler ella y sus hijos son ahora mismo inquiocupas pero sigue llevando a sus hijos a un colegio privado que le cuesta del orden de 400 euros al mes por cada uno de ellos no ha habido juicio entre otras cuestiones por la huelga de la justicia y los propietarios ahora lo que quieren saber es si con su gobierno si usted gana los ciudadanos particulares tendrán que seguir haciéndose cargo de una persona vulnerable en lugar de que lo hagan las administraciones ¿en sus planes está señor Feijo derogar la ley de vivienda? bueno hacemos una pausa vamos a escucharlo o que no respondáis mis planes lo hemos dicho hace meses o hace días vamos a acabar con la ocupación ilegal de las viviendas en España y he pedido una propuesta de reforma de leyes procesales para realmente intentar desalojar a alguien que no tiene un título jurídico válido que está invadiendo la propiedad privada de un ciudadano y que está ocupando su vivienda eso no tiene nada que ver con las personas vulnerables las personas vulnerables son aquellas que están pagando una hipoteca les sube la hipoteca y no pueden pagarla o están pagando un alquiler y se van al paro y no pueden pagar el alquiler eso es una cosa distinta las personas vulnerables tendrán una política de vivienda adecuada pero las personas que no pagan y que ocupan ilegalmente las viviendas tendrán que ser desalojadas por lo tanto hemos pedido y yo he pedido personalmente que me digan que leyes procesales tenemos que cambiar cómo se puede invertir la carga de la prueba y automáticamente intentar los desalojos en 24 horas 48 horas me deja decirle ayer entrevisté al presidente de la agencia negociadora del alquiler que es la más antigua tienen 30 años de experiencia antes como promotores él decía el gran problema por supuesto lo que hay ahora es lo peor que ha habido nunca pero el gran problema es que en España hay un millón y medio de viviendas que saldrían al mercado si hubiera garantías para la propiedad no salen y no salen porque además los políticos cuando se han puesto a hacer leyes no han contado con los promotores de este sector que son los que sabemos los pisos que hay lo que económicamente puede dar de sí un millón y medio de viviendas que están perdiendo valor porque no los pueden poner en el mercado porque temen con razón que las pierden o no cobran en años dice esta es la primera vez es que nunca nos han llamado y somos el sector como tal digo aparte de los del criterio jurídico que imagino que hay pero luego él decía el problema de fondo con que nos topamos es que llegas al juez y el juez siempre va en contra del propietario y no digamos ya si es una agencia dice con lo cual en la práctica la propiedad privada lo primero que la sabotean es la justicia y luego que las leyes no están hechas con un criterio realista cuál es el mercado cuál es la oferta y cuál es la demanda ¿no? bueno el juez aplica la ley igual que la ley del si es y el juez la tuvo que aplicar y rebajar las penas por violaciones o pederastia pues el juez ocupa la ley claro si aplica la ley porque la ley no defiende un derecho constitucional pues o es confusa esto es o es confusa entonces yo creo que la señora Colau Barcelona es un área suficientemente clara para saber qué es lo que se produce cuando las leyes como la de Esquerra Republicana en materia de vivienda controlan los precios y intervienen en el mercado lo que se ha producido sobre todo en Barcelona y en el conjunto de España pero en Barcelona de una forma especial es que disminuyó la oferta de alquileres se encarecieron los alquileres y se incrementaron las ocupaciones y es que de 10 ocupaciones que se producen en España de 10 5 se producen en el área de Barcelona por tanto es evidente que este tipo de la ley de vivienda es una ley que tenemos que modificar que la vamos a hacer y que además lo hemos dicho y hemos votado en contra de la ley de vivienda por tanto la ocupación de vivienda en España no puede continuar y hemos de modificar las leyes para preservar que haya gente sin título y sin renta sin contrato y sin ningún tipo de respeto ocupa la vivienda de un ciudadano que tiene que a lo mejor pagar su hipoteca en su segunda vivienda porque la primera la utiliza de parte de pago para el alquiler de esa hipoteca lo cual es ridículo yo estuve en uno de los barrios de Tarragona una señora dos hijos tenían una vivienda en matrimonio que le ayudaba a mantener los ingresos de la familia se divorcia la vivienda en la que vivía era de su marido prematrimonial se va a su segunda vivienda y la tiene ocupada y estuvo durante un año más de un año viviendo en la casa de sus padres con sus dos hijos porque la vivienda a la que ella iba a acceder de su propiedad estaba ocupada y esto los políticos no vamos a dar respuesta a esto pues hombre hemos tenido una respuesta contundente déjeme que escuchemos a los oyentes porque a veces el tono también aunque yo creo que el tono después de ayer es más bien de alborozo hay gente que creía ya 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 estos no pactan repetimos elecciones que desastre y tal la rapidez esta mañana había muchas llamadas muchísimas que rápido que bien bueno vamos a escucharlo señor Fijo ¿se da usted cuenta de que lo que ha ocurrido en Valencia este pacto PP-Vox es lo que desean los votantes? ¿con qué cara va a venir dentro de 40 días a pedir a Cantabria el voto si Buruaga si sale de Buruaga nos está traicionando con redilla la primera ley que debería modificar es la ley electoral que está permitiendo que los enemigos de España gobierne en nuestro país durante 50 años ¿lo va a hacer? ¿qué va a hacer usted con la ley del menor que se ha demostrado que no sirve para nada deja gratis los delitos a los menores y están aumentando los delitos una pregunta directa ¿va a derogar la LOE en los primeros seis meses de gobierno? ¿qué va a pasar con el español en toda España? pero no diga lo que queremos oír sino lo que usted piensa hacer ¿qué piensa hacer usted con Dolores Delgado de Garfón y su nuevo chollo cargo creado por Pedro Sánchez para ellas proceso? ¿su gobierno va a recortar el tsunami regulatorio y administrativo que sufrimos los ciudadanos y las empresas? ¿y el PP va a homogeneizar la legislación económica de las autonomías en que gobierna? me gustaría que usted nos dijera quién van a ser sus ministros de economía y hacienda y de justicia que es donde pienso que puede estar la guerra política en esta legislatura siguiente bueno a ver yo creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos una vez que demos a conocer al ministro de economía van a estar muy satisfechos muy tranquilos muy seguros y sabiendo que la persona que va a estar al frente de economía es una persona muy sólida incuestionable desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista internacional sobre empieza con F sobre Revilla yo vuelvo a reiterar si el partido regionalista Cantabro se abstiene porque deja que gobierna la lista más votada la responsabilidad es del partido popular no sé exactamente hay un asunto en la justicia que el partido popular no solamente no va a oponerse o bloquearlo sino que va a facilitar toda la información que tenga y si descubre alguna información pues la va a poner a disposición de los juzgados no tengo usted ninguna duda por lo tanto no entiendo cuál es el problema de Cantabria se lo digo honradamente eso es lo que dice el refrán piensa mal ya acertarás la gente piensa que si alguien se abstiene y deja gobernar es para que a cambio le dé una cierta colaboración en sus pleitos judiciales que son de aupa dicho sea de paso sí pero es que esto es lo que pasaba en España normalmente y esto lamentablemente lo que era normal antes y lo que era democrático lo que era saludable pues ahora resulta que no porque ya hemos establecido unas sospechas de todos los políticos en los que yo desde luego pues voy a luchar en contra de esa sospecha y es que yo he dicho oiga si el partido socialista fíjese si el partido socialista gana las elecciones generales y no pacta con los independentistas ni con Podemos yo intentaré abstenerme en la investidura para que pueda gobernar y parece que esto no tiene ningún valor oiga si el señor Sánchez dijera esto los españoles ya sabían que iba a ser el presidente del gobierno pero lamentablemente el señor Sánchez nos ofrece Frankenstein 2 y yo ofrezco sin trampa ni cartón un pacto que creo que es democrático Felipe González año 96 perdió por un punto y pico las elecciones que ganó Aznar 260.000 votos correcto bueno pues podía haber pactado con el PNU pero sin los votos de convergencia no hubiera sido elegido por supuesto Puyol lo ofreció sí sí entendió que oiga que ha ganado yo llevo tiempo con el gobierno he perdido las elecciones que gobierne el presidente Aznar si es capaz de construir una coalición en la investidura bueno es que esto es lo normal lo que no es normal es que tengamos un candidato a la presidencia del gobierno que esté dispuesto a ser presidente del gobierno perdiendo las elecciones después de haber sido presidente perdiendo o por lo menos con un resultado el peor de la historia por consiguiente hagamos las cosas sin prejuicio y si observa en Cantabria que estamos tapando o estamos mirando para otro lado critíquenos pero antes le pido un poco de respeto de verdad no hay nada detrás de este asunto la non-loi no aprobar y suspender no puede ser lo mismo no puede ser lo mismo y por tanto la non-loi señala que es lo mismo que se puede aprobar de forma suspender cuatro y cinco asignaturas al decurso ¿derogará o reformará? dejemos que el ministro o la ministra de educación me diga mira de esta ley se aprovecha el cinco por ciento eso es una derogación me pregunto porque el otro día el secretario general de la escuela católica que son dos mil colegios en toda España afirmó que él está satisfecho con la non-loi con la crucecita está satisfecho bueno a nosotros algunos que vienen no nos dicen esto pero yo le reitero la non-loi ya se modifica o se derogue desde luego vamos a cambiar el paradigma de la educación en nuestro país apostando por la calidad educativa por el respeto de los profesores en las aulas y porque aprobar y suspender sea exactamente lo que es lo contrario ¿y habrá una evao común en toda España? esa es una de las propuestas que yo defiendo una evao con características básicas y troncos comunes en todo el país para que no se produzca discriminaciones donde el evao es más sencilla en esos territorios se puede acceder por ejemplo a la facultad de medicina con números clausus y donde es más estricta pues no se puede introducirse en determinadas graduaciones que piden grados perdón que piden notas altas por tanto si yo estoy a favor de que haya un tronco común en la vau para todo el país con similares características de dificultad hay aquí más cosas la ley del menor la ley del menor la ley del menor la verdad es que en el caso de las manadas de violaciones sucesivas de menores inimputables rebajar la edad penal que va planteado por ejemplo al viol en Badalona donde se han producido tres casos tremebundos que ya en la época de la UCD en García Valdés me parece que se llamaba había planteado bajar la edad penal por con un dato estadístico meramente estadístico que era el número de delitos que cometían a partir de una pero entonces eran sobre todo delitos de contra de la propiedad ahora sueñan delitos contra la libertad sexual de menores los menores inimputables a partir de los 12 años era otra de las propuestas que llevó precisamente también Ignacio Astarloa y Marino Rajoy precisamente después del crimen de Sandra Palo pero finalmente no y al final no salió o sea que sí que hay precedentes de intentos eso lo usted claro sí a ver lo primero que vamos a hacer en el ámbito de la justicia es reformar la ley orgánica del poder judicial es evidente que la ley de menores u otras leyes pues seguro que la propuesta de justicia será modificarlas pero yo no quiero en este momento porque no me conozco con detalle este asunto decir una cosa con la contundencia que exige hablar en un programa como este pero le aseguro nosotros vamos a modificar la ley orgánica del poder judicial sí ¿cómo? pues lo hemos dicho volver a la constitución lo hemos está en la cámara nuestra propuesta de los 20 miembros del poder judicial 8 las cortes 12 los jueces lo que dice la constitución una persona muy amiga de todos los que estamos en esta mesa que es Manuel Pizarro decía que todos los gobiernos están obsesionados con la economía y dice lo que de verdad necesita España es una profundísima reforma de la justicia para que funcione la economía entre otras cosas según Manuel Pizarro dice que es la pieza clave de que el resto de las cosas funcionen usted piensa piensa lo mismo señor Feijo es decir y ahí lo pienso y aunque usted no me lo pregunte yo creo que tengo un buen equipo para el ministro de justicia bueno ahora se lo preguntamos porque sabemos que no nos va a contestar lo que he dicho en ningún sitio en ninguna manera quien va a ser el ministro de justicia señor Feijo no eso no se lo voy a decir pero el hecho de que diga que tengo un buen equipo para el ministerio de justicia y que estamos trabajando con ese equipo para la ley orgánica del poder judicial para las leyes procesales para una amplia convocatoria de jueces por oposición por oposición en España y que para mí la justicia es prioritaria primero porque es el pilar básico del Estado de Derecho segundo porque ha sido atacada de forma inmisericorde durante estos últimos cinco años tercero porque hay miles de millones de euros bloqueados en los juzgados de nuestro país y cuarto porque voy a demostrar que no perdón que creo en la independencia judicial que no quiero mangonear la justicia y que no quiero meterme en la independencia de fiscales y jueces verá usted como eso lo vamos a hacer y me estoy comprometiendo mucho más que en cualquier otro programa ¿no va a hacer nada contra la Fiscalía de Memoria y Derechos Humanos de la señora de Garzón? Mire, yo no creo en la ley de memoria democrática primero porque no es una ley de memoria ni es una ley democrática bueno, la hizo Bildu o sea que exacto en el sentido de sus coautores y por tanto es inaudito que un fiscal de sala se nombre en contra de los criterios de los fiscales y una vez convocadas las elecciones es inaudito y por tanto el Fiscal General del Estado que se nombre estoy convencido que una de las propuestas que va a traer es derogar probablemente esa esa fiscalía o en su caso proveerla de forma adecuada pero un fiscal que atienda una ley que vamos a derogar es evidente que esa plaza probablemente quede vacía de contenido bueno pues sé que se tenía que haber ido hace un rato pero ha hecho un gran servicio a España que ya está en presa como tiene que ser si es que se le pasa el tiempo volando con nosotros bueno yo he hecho lo posible por la número 2 que le convenía yo ya más no puedo hacer o sea dígalo en casa para que se sepa muy bien muchísimas gracias don alberto a ver si lo vemos antes de las generales en la recta final de las elecciones donde ya tenga todos los pactos hechos y ya las encuestas aunque no bueno sacará vieito en el debate a ver cómo evoluciona porque hay un rumor es que usted tiene unas encuestas tan buenas que las oculta nosotros teníamos muy buenas encuestas durante las estas elecciones municipales y autonómicas que yo no me creía porque eran demasiado buenas y tengo que decir que acertaron en las elecciones generales de momento no tenemos ninguna encuesta interna hay encuestas de casas como Gatrés como si hizo Michavila y otros que señalan que parece que hay una diferencia sustancial pero fíjese hay dos formas de perder las elecciones una darlas por ganadas y otra darlas por perdidas muchísimas gracias don Alberto Núñez Fijo una nada una pausa volvemos enseguida es la mañana es radio